Hola, ¿me escuchan? Hola a todos y a todas, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Antes de partir, me gustaría pedirles un favor a todos y todas las asistentes, si pueden silenciar sus micrófonos, menos las expositoras. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos y a todas, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Olivares, soy coordinador de EduLab, y hoy día voy a ser el moderador de este webinar llamado Soluciones Digitales para el Aprendizaje en la Educación Superior, organizado por EduLab en conjunto con el Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, o PED-UC, perteneciente a la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también en conjunto con UC Online, también perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes de partir, primero quiero agradecerles a todos y todas por estar acá participando en este webinar, en este momento que estamos viviendo como humanidad, y también desearles de que todos puedan tener la facilidad de estar tomando los resguardos necesarios para el cuidado de ustedes y el de los demás. Ok, EduLab es el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encargado de potenciar el resultado de soluciones innovadoras en la educación, en las distintas facultades y unidades de la universidad, abarcando todos los niveles educativos, desde la enseñanza parvularia hasta la educación para adultos, incluyendo educación continua y también educación inclusiva. Y por esta razón, es muy importante que puedan pegar herramientas y que les pueda ayudar a hacer un aprendizaje a distancia de una manera óptima y efectiva. Es por eso que hoy nos acompañan, acá presentes, tres expositoras, y voy a partir presentando a Luz Montero, que es directora de X-Online, que nos va a hablar sobre la diferencia entre lo que es la educación presencial y la educación online, también mencionándonos las tendencias que hoy en día se están usando para poder implementar de una manera óptima esta metodología de aprendizaje. Después, nos va a acompañar Matalena Claro, que es directora académica del Departamento de Prácticas Educativas Digitales, o PEP-UC, de la Facultad de Educación, que nos va a hablar de las metodologías y formas que podemos adaptar la educación a una educación a distancia, o de la presencial a una educación adecuada. Y para finalizar, nos está acompañando Patricia Canales, que es coordinadora pedagógica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, o PEP-UC, perteneciente a la Facultad de Educación también, y él nos va a hablar en concreto cuáles son las formas que podemos adaptar las distintas TICs para cumplir los objetivos educativos. Cada presentación dura 15 minutos, y al finalizar vamos a dar una instancia de conversatorio para que ustedes puedan hacer preguntas utilizando el chat, y vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Antes, igual quiero agradecer a todos y a todas que se hicieron partícipe, proponiendo preguntas al momento de las inscripciones, lo que nos permitió poder ahondar mucho más en nuestras presentaciones y complementarlas. Vamos a dar partida con Luz. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Por favor. Hola. Hola Luz, ¿cómo estás? Sí, se escucha perfecto. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, todos desde nuestras casas. Así que... Perfecto. Esto es una innovación en nuestro módulo de enseñanza. Exactamente. Luz, ahí puse la presentación. Perfecto. Sí, bueno, yo soy Luz Montero, directora de UCE Online, en el área de la Universidad Católica, encargada justamente de potenciar la educación online. La siguiente. Vamos a hablar... La educación online es un tema gigantesco, es como decir la educación escolar. Pero vamos a enfocar esta presentación, estos 15 minutos, en algún contexto de la educación online y algunas sugerencias para hacer educación online en tiempos de COVID-19. La siguiente. Bueno, yo soy también académica de la Facultad de Medicina, soy médico familiar, pero hace 20 años que estoy trabajando en educación online, y desde hace cuatro que dirijo la directa dirección de UCE Online, que pertenece a la Prorectoría de Gestión Institucional, y que nace en 2006 justamente para potenciar la educación online. La siguiente. Fusiona tres áreas. De la Universidad, Teleduc, que comenzó hace 44 años, nació en el año 1976, en una alianza entre educación por televisión, con Canal 13, y la universidad, y teníamos clase a distancia, pero a través de la televisión, lanzando en el año 99 su primer curso online. Luego, la clase ejecutiva, que es el área de Historia y Negocios, que creó la Facultad de Ingeniería, en el año 98, y también rápidamente pasó a online. Y UCE Virtual, que era el área interna de la universidad, para virtualizar los cursos propios, pre, postgrado y educación continua. Entonces, esos somos nosotros, un equipo de 75 personas, y más de 200 profesores. La siguiente. Tenemos hoy día más de 300 programas online o blended, la mayor parte en el área de la educación continua, teniendo algunos cursos de pre-postgrado, y la siguiente, sumando más de 1.400.000 alumnos acumulados. No tenemos cifras de los primeros años, pero nuestra estimación de los últimos 5 o 6 años es que es esa cantidad. Y ahora, varios de ustedes me preguntaban, bueno, pero ¿cuál es? ¿Cómo aplica la diferencia entre educación online y presencial? La verdad que eso es para dos horas, o dos meses. Pero básicamente, no es que uno sea mejor o peor. Son cosas distintas. La educación presencial es como ir a ver una obra de teatro. ¿No es cierto? Donde hay un contacto más cercano, donde uno puede oler, sentir, puede conversar con los actores, incluso hay obras que tienen diálogo, pero es para poquitas personas, no es masivo, es más caro, versus ver lo mismo en cine, que es distinto. Imagínense, este Oliver Twist en obra de teatro o en cine, llevado al extremo, a Netflix. En que yo entro en una plataforma, y pagando un precio más bajo, puedo tener una gran cantidad de películas, es masivo, es distinto, hay que hacerlo de manera distinta, porque el espectador está de otra manera, en este caso sería el alumno. Entonces, no es ni mejor ni peor. Es distinto, y hay que construirlo de forma distinta, y de hecho tiene muchos elementos de cine, de edu-entretenimiento, porque como no están ahí los alumnos presentes, hay que usar otra estrategia. Entonces, bueno, si después alguno quiere hacerme alguna pregunta específica sobre esto, profundizamos, pero a grosso modo para entender. No es mejor ni peor, es solamente distinto. Y depende de lo que uno quiera, o necesite. A mí me gustan las dos. Bueno, a nivel de tendencias globales, primero, para poner un poco de contexto, la siguiente, estamos frente a grandes fuerzas, tres grandes fuerzas de cambio, yo diría. Medio ambiental, el cambio, el calentamiento global, todos los temas de sustentabilidad, todos los temas sociales, el estallido social, por ejemplo, que vivimos acá, las migraciones, y todos los cambios tecnológicos, y la revolución industrial. Y a esto, la siguiente, se añade ahora, el coronavirus. Es como la gota que rebasa el vaso. Se dice que hoy día que vivimos en un mundo buca, un acrónimo acuñado por la Fuerza Armada de Estados Unidos, hace más de 15 años, decían que el mundo actual, a diferencia de la época de la Guerra Fría, es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y la verdad que el coronavirus es un tremendo ejemplo de esto. O sea, cómo, de un día para otro, cambió el mundo. Y no sabemos lo que va a pasar, y todo es muy volátil. O sea, estas mismas cifras que les estoy mostrando ahora, de hace tres días o cinco, ya cambiaron completamente. Y hay que aprender a navegar en este escenario. Esto es lo que nos toca vivir. La siguiente. En este medio ultra globalizado, lo que también en el fondo impacta a la educación. La siguiente. Con todas estas tecnologías, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la microbiología, ahora, que han generado avances inmensos de la humanidad, y están impactando todo lo que hacemos. La siguiente. La siguiente. Y donde el paradigma educativo ha ido cambiando. O el paradigma, en realidad, de la vida. Antes, no sé, nacíamos, jugábamos, estudiábamos, trabajábamos, y nos jubilábamos. Y hoy día, la siguiente. Mientras jugamos, estamos aprendiendo. Eso siempre ha ocurrido, pero antes no lo teníamos tan claro. Luego, entramos a la educación formal, colegio, universidad, y luego teníamos que permanentemente seguir estudiando y aprendiendo, tanto aprendizaje formal como informal, porque todo cambia muy, muy rápido. ¿Ya? Lo que yo aprendí el lunes en una conferencia de coronavirus, ya no es lo mismo cambiar las normas, cambió todo. Tengo que todos los días estar aprendiendo. ¿La siguiente? Y bueno, ¿cómo baja esto a la educación online? Entonces, lo primero es que hay una validación progresiva de la educación online. Los jóvenes, especialmente, la demandan cada vez más, quieren estudiar online. Bueno, con la crisis del coronavirus se produjo una explosión, ¿no es cierto? Pero antes de eso ya venía una tremenda validación, tanto de las universidades, por muchos años, las mejores universidades se resistieron. Y esto partió en universidades, digamos, por ejemplo, como la Open University, una universidad gratuita que partió educando a los que no podían acceder a la universidad. Y hoy día tenemos Harvard, MIT, Stanford, todas las grandes universidades entregando full educación online. Esto también, obviamente, va de la mano con un gran crecimiento de la oferta de cursos y el número de alumnos. Y se ha podido hacer gracias al gran desarrollo de las tecnologías, especialmente la tecnología educativa. con un gran cambio geográfico. La balanza de alumnos a nivel mundial, que antes estaba concentrada en Europa y Estados Unidos, hoy día se está moviendo hacia Asia y Latinoamérica. Tanto por temas demográficos como por brecha de capacitación. Entonces, el crecimiento de los alumnos online es mucho mayor en Asia Pacífico y Latinoamérica. La siguiente. otra de las tendencias muy importantes son que ya lo estamos viviendo ahora el gran uso de las sesiones en streaming, ya sea por Zoom, por Google, por todas las herramientas que existen y la videoclase. ¿Ya? Como decíamos, esto se está apareciendo cada vez más a hacer películas, porque hacemos mucha videoclase que tiene un guión, que tiene que tener una trama, un clímax, un reconto. O sea, estamos combinando herramientas de cine con herramientas de educación. Y los alumnos la, digamos, quieren aprender así. Donde todo hay que hacerlo para que pueda ser visto desde los teléfonos móviles, en una clase hay que pensar que la mayor parte de los alumnos en Latinoamérica y en Chile también se están conectando a través de dispositivos móviles, teléfonos o tablets. Por lo tanto, cuando uno diseña una clase tiene que pensar en eso. ¿Ya? Que no es lo mismo estar viendo en una montaña pequeña que en una montaña grande con un teclado. La siguiente. Perdón, aquí estamos en casa. Otra tendencia importante es el uso de recursos abiertos. Existe gran cantidad de material en Internet. Por ejemplo, solo en este tema del coronavirus o de aprender online hay muchísimos materiales. no es necesario empezar a crear todos de nuevos videos o cápsulas o recursos. Primero, busquemos lo que existe. La gran mayoría de hoy día es de código abierto, o sea, se puede compartir al menos el link. Por lo tanto, usemos eso cuando hagamos cursos. No inventemos la rueda todos, es imposible. Otra tendencia es la interoperabilidad entre las plataformas educativas o los LMS, los Learning Management Systems. Para los que no los conocen, existen múltiples plataformas educativas que son como la sala de clases, pero virtual, donde uno puede poner sus contenidos, los videos, las tareas, hacer foros, etc. En la universidad estamos saliendo de Sakai, que era la que usábamos antes, y tenemos Moodle y Canvas, pero existe Blackboard, existe Google Education, existen muchísimas. La verdad que las plataformas son bastante similares. Yo creo que mucho más importante es el tener un buen diseño de la clase y buena conexión. La siguiente. Otra tendencia, probablemente no es para la educación, online de emergencia, pero es tratar de incorporar herramientas de la teoría de juegos, de gamification, como avatars, como caminos, como premios, competencias entre los alumnos. La verdad que esto lo hace más intervenido, más dinámico, y los alumnos aprenden más. La siguiente. Y las herramientas de aprendizaje adaptativo, que van conduciendo a los alumnos a través de sus distintos pathways, dependiendo de lo que ya saben o de cómo van aprendiendo. También esto requiere inteligencia artificial, son desarrollos que no son de emergencia. La siguiente. Otra tendencia son las credenciales alternativas. Aquí les recomiendo este EduTrend, el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, que está disponible online, donde habla que hoy día en realidad muchas personas están formándose permanentemente y adquiriendo estas credenciales alternativas a través de MOOCs, de cursos, de bootcamps, de distintas herramientas, y se arman con un currículum a la medida. Pueden profundizar aquí. La siguiente. Y los MOOCs, que son estos cursos online, masivos, gratuitos, en que hay que sí pagar por el certificado, pero es muy barato, y hoy día existen casi más de 5.000 MOOCs, Coursera, IDX, Open, perdón, ¿cómo se llama? MiridaX, bueno, múltiples plataformas de MOOCs, yo los recomiendo sobre todo en estos tiempos de disponibilidad de tiempo para los que lo tienen. La siguiente. Esto tiene que ir acompañado de analíticas del aprendizaje, la educación online nos da mucha información, y como no estamos con los alumnos presenciales, es más difícil mirar las caras y saber cómo están, cómo van, si están dropping out, como decimos, saliendo, entonces, estos sistemas nos ayudan a ir llevando alertas, viendo quién necesita ayuda, qué recursos están viendo más, y una serie de otras herramientas. Y las realidades extendidas o relé virtual, que también también son para cursos temas de desarrollo. La siguiente. Y por último, una tendencia importante es tanto la colaboración con la competencia. Por ejemplo, nosotros creamos una alianza con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de los Andes de Colombia, y estamos compartiendo todo nuestro oferto de MOOCs en una sola plataforma. Entonces, esto, es verdad, a pesar que somos universidades que a lo mejor competimos en el mundo online, también colaboramos. Entonces, es una tendencia que hay que ir creciendo a nivel mundial. La siguiente. Algunas recomendaciones breves, generales, para sobrevivir en este paso de una clase presencial a una clase online. Vamos a hablar de educación online de emergencia, porque la verdad que no es lo mismo que hacer un curso online. Es como, yo le decía la analogía entre el cine y el teatro, la educación online de emergencia es como más bien grabar la obra de teatro y subirla a algún sistema. No es realmente hacer una película. Pero bueno, es algo intermedio que nos puede permitir sobrevivir. La siguiente. Entonces, lo primero que nada es importante tener presente el contexto actual. Hasta hay mucho temor, ansiedad, angustia, mucho estrés. Esto también está generando una crisis de salud mental. Hay personas con problemas de conectividad o no tienen equipos para conectarse. Una familia con varios integrantes que están trabajando y estudiando tienen que compartir el wifi, los equipos, etc. Además del espacio. Hacenamiento, estamos todos encerrados, y soledad. Aquellos que viven solos o en compañía, pero que no pueden ahora juntarse con sus amigos, con sus padres, abuelos. Y por otro lado estamos con un bombardeo de redes sociales, de información, nos satura, y como estamos angustiados, no podemos dejar de mirarla, entonces nos cuesta mucho más concentrarlo, tanto los que son profesores como los alumnos. Entonces todo esto es importante tenerlo en consideración. La siguiente. ¿Qué medios mínimos necesitamos para enseñar online? Primero un espacio adecuado, idealmente con una buena silla, pues no van a terminar con dolor de espalda como yo, un computador o un dispositivo móvil, idealmente un computador, pero al menos un dispositivo móvil, con conectividad a internet. Ah, es muy importante el tema del audio, si no podemos estar en un espacio cerrado o con buena acústica, usar audífono, porque es muy disruptivo cuando el ruido ambiente no nos permite concentrarlo, además que estos sistemas amplifican muchas veces el ruido ambiente, si aquí ladra un perro ustedes lo van a sentir mucho más fuerte y eso es muy desagradable, o una guagua llorando, o cualquier ruido estridente se amplifica. Es bueno tener algunos software básicos, como la plataforma educativa, o sea, un LMS, y idealmente un sistema de videoconferencia, o sea, esta combinación yo diría que es la ideal, ¿no? Todavía no. Una plataforma más un sistema de videoconferencia. Si no cuentan con alguno de los dos, bueno, háganlo con lo que tengan, ¿ya? Google Classroom, por ejemplo, es un LMS. Ahora, si no cuentan con LMS, al menos tener algún sistema de carpetas o almacenamiento compartido con los alumnos, crear una carpeta en Google Drive, o en Dropbox, o en algún otro lugar donde puedan ir guardando material, porque mandarle todos por mail van a colapsar. La siguiente. ¿Qué cinco consejos básicos daría yo para ya, cuando entro en materia, primero, identificar las competencias o conocimientos, habilidades y actitudes que se pueden enseñar a distancia y aquellas que no? ¿Ya? No todo se puede enseñar online, no vamos a entrar en detalle aquí por el tiempo, pero es bastante fácil, digamos, o, bueno, vean ustedes lo que se puede o piden ayuda en sus propias unidades, universidades o colegios. Ajustar la expectativa, o sea, dado el contexto, dado que esto nunca lo habíamos hecho, o la gran mayoría, que tanto los alumnos como los profesores están aprendiendo a hacer esto, por ejemplo, la primera clase es decir que va a ser un piloto, que la primera clase es solo para que aprendamos a usar la herramienta, por ejemplo, no tratar de enseñar materia, sino que es más importante que primero dominen esto, ya es un tremendo aprendizaje, y acogerlos, ver cómo están, o sea, ajustar expectativas, y ajustar expectativas en cuanto a contenido, no vamos a poder enseñar como un semestre normal, eso tenemos que hacer el cambio de switch, adaptar la metodología de clase al formato online, combinando idealmente elementos sincrónicos como este, con asíncronos, como un foro, una tarea, herramientas que los alumnos puedan hacer en sus propios tiempos, porque muchos no van a poder conectarse sincrónicamente, entonces, la clase siempre tiene que quedar grabada para que el que no pueda conectarse, y además, ocupar estas otras herramientas. También, tanto alumnos y profesores, se sugiere tener una rutina diaria, con horario, pausas activas, evitar el multitasking, porque no se concentra mucho, mantener contacto fluido con los alumnos, o sea, contener, apoyar, estar alertas, ya, vamos a tener muchos alumnos con depresión, con problemas de salud mental, si alguien no entra, no se está conectando, conversar con los padres o los apoderados, ojo, digamos, tenemos una responsabilidad también aquí. La siguiente. Y por último, solo para dejarles ahí algunos lugares donde pueden profundizar más, nuestro centro desarrollo docente, tiene un sitio que se hizo principalmente para enseñar a usar Canvas, que es el LMS que usa pregrado, pero también ahí hemos ido sumando bastantes artículos sobre cómo enseñar online. También les recomiendo el sitio del Observatorio de Innovación Educativa, que tiene muy buenos recursos, y existen varios MOOCs sobre educación online, les recomiendo especialmente este, Learning to Teach Online, está en inglés, no encontré ninguno bueno en español, pero estamos tratando de hacer uno, así que cuando lo tengamos les avisamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Ahora vamos a dar el pase a Magdalena, ¿estás por ahí? Si puedes avistar tu micrófono. Sí, aquí estoy. Perfecto. Estoy cargando mi presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, ya. Bueno, me presento, soy Magdalena Claro, voy a presentar junto con Patricia Canales. Nosotros vamos a enfocarnos en algunas consideraciones metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje en línea, metodológicas y didácticas sobre todo. A partir de lo que es nuestra experiencia, nosotros, yo soy la directora académica del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales y de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y Patricia, la coordinadora pedagógica. Nosotros nos enfocamos en realidad sobre todo hacia dentro de la facultad. Nuestra tarea principal es preparar mejor a los futuros docentes, futuros y futuras docentes para enseñar en esta sociedad que es cada vez más digital, donde estas prácticas que estamos describiendo son cada vez más frecuentes y que están de alguna manera transformando y desafiando a las instituciones educativas. Nuestro foco y nosotros no somos expertas en educación en línea, sin embargo, debido a este rol que nosotros cumplimos, nos ha tocado apoyar a los docentes de nuestra facultad para transformar y trasladar y repensar sus clases dado este nuevo contexto. La experiencia que nosotros tenemos a la base, la más cercana, es la clase invertida, que tiene algunos elementos comunes, pero que supone presencialidad en algún momento o todo el tiempo y más bien transfiere los contenidos al espacio virtual para dar espacio a mayor aprendizaje activo en el momento del encuentro presencial. Pero no tenemos experiencia de aprendizaje completamente en línea como usted online. Eso como una aclaración, aquí está el equipo, está nuestra página web, el tipo de cosas que nosotros levantamos como observatorio y este es el, tenemos un nuevo equipo, somos cuatro y ahí estamos presentados, Pati se incorporó recientemente. Algunas ideas, entonces yo voy a dar algunas ideas iniciales de cómo pensar esto, cómo lo estamos pensando nosotros y Pati va a, Patricia va a enfocarse en algunas recomendaciones más concretas. Primero, decir algo que para nosotros es muy importante y es que tenemos que entender que el aprendizaje es contextual, eso significa que tenemos, que depende de muchos de los distintos espacios donde aprendemos de las condiciones de infraestructura, ahí se había un micrófono, disculpen, es como una capacitación de la Catorce. su micrófono activado, si lo puede silenciar, por favor. Lo voy a dejar así, quiero escuchar. Disculpen, voy a silenciar, obvio. Ok, ya. Entonces, cuando hablamos de que hay distintas condiciones de aprendizaje tienen que ver con los espacios físicos, con la infraestructura, con las personas con las que interactuamos, con el modo como disponemos esos espacios y entonces la manera como aprendemos depende mucho del contexto y eso es muy importante en el día de hoy. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con esto hoy día? Primero, primero, la idea de que nosotros hoy día no nos podemos encontrar presencialmente, al menos dentro del aula. Nosotros en las universidades todos diseñamos los cursos suponiendo que nos íbamos a encontrar presencialmente y en ese sentido no estábamos preparados y estábamos en distintas condiciones previas en todas las universidades, en todas las distintas facultades, tenemos niveles de conocimiento en esto muy distintos y eso es un tremendo desafío para las universidades, pero no tenemos alternativa hoy día y también otro elemento importante del contexto es que nosotros esperamos que vamos a volver a encontrarnos presencialmente. Nosotros cuando estemos haciendo esto vamos a pensar que en algún momento nos vamos a volver a encontrar presencialmente con los estudiantes y eso es importante también para lo que hagamos hoy día. Y en ese contexto internet y estas plataformas de aprendizaje hablan una oportunidad de aprender y de enseñar de forma virtual de una manera que como decíamos no la teníamos considerada muchos de nosotros probablemente pero si no existiera internet y estas plataformas no podríamos ni pensar en seguir generando oportunidades de aprendizaje compartidas por lo menos a nivel universitario. Y cuál es nuestro desafío es en entonces rediseñar secuencias didácticas y las secuencias didácticas que teníamos planificadas y las metodologías para lograr los objetivos de aprendizaje que nos habíamos planteado para nuestro curso y reconociendo muy importante que el contexto digital es un contexto distinto al que nosotros habíamos o para el cual nosotros habíamos diseñado esas clases. Algunas diferencias fundamentales primero el tema del control sobre las condiciones de los estudiantes cuando estamos en un contexto presencial de alguna manera sabemos que en algún momento los estudiantes van a estar en las mismas condiciones de contexto en la misma sala de clase y eso es algo que el docente puede manejar y conoce bien y por lo tanto puede tomarlo como un input para su como un elemento para su para su enseñanza. En cambio en el contexto virtual como planteaba Luz los estudiantes están en diferentes condiciones de contexto están desde sus hogares con distintas posibilidades de acceso con distintas condiciones en términos de espacio y por lo tanto eso es algo que el docente no maneja y eso le agrega complejidad. En términos del espacio gran parte del aprendizaje en contexto presencial de alguna manera se juega dentro del aula dentro de la sala de clase en ese momento del encuentro en cambio en el contexto virtual el aprendizaje ocurre en espacios diferentes en momentos diferentes también como indicamos en la siguiente parte digamos el tiempo de aprendizaje en el contexto presencial de alguna manera se favorece el aprendizaje sincrónico por sobre la sincrónica también esperamos que los estudiantes hagan cosas entre medio en el proceso pero sentimos que nos jugamos bastante el proceso en el momento de ese encuentro sincrónico en cambio el contexto virtual favorece el aprendizaje asincrónico por sobre el sincrónico porque el momento del encuentro es escaso es limitado en sus posibilidades y por lo tanto requiere de esta asincronía por las distintas condiciones de contexto en que están los estudiantes y finalmente el rol docente en el caso del contexto presencial supone un acompañamiento presencial como decimos dentro de la sala de clases en cambio el virtual un acompañamiento a distancia y aquí decir algo en algunos momentos se plantea que los docentes están y estamos haciendo menos trabajo con esto cuando se trabaja de forma virtual y esto es casi lo contrario o por lo menos no es así porque implica mucho trabajo y el estar en esta idea de estar en contacto a distancia con los estudiantes es muy demandante además de obviamente todo lo que implica re-refinir re-diseñar una clase que teníamos pensada para otro contexto entonces está siendo muy demandante y muy exigente además de todas las condiciones del coronavirus que nos tienen bastante estresados algunas consideraciones didácticas para el diseño de estas clases yo voy a dar algunas ideas generales y Patricia las va a especificar pero primero la idea como decíamos de reorganizar la secuencia didáctica en base a los objetivos de aprendizaje eso implica probablemente seleccionar algunos contenidos más críticos subdividir en temática de manera de ir dando en pequeñas dosis de alguna manera los contenidos que no requieran tiempos largos de concentración ni de atención de parte de los estudiantes también favorecer metodología de aprendizaje activo y autónomo a los estudiantes aquí sobre todo en la universidad nosotros podríamos esperar cierta mayor autonomía a los estudiantes a lo que pasa en el mundo escolar pero por lo mismo es necesario dar ciertas metodologías muy bien explicadas sobre cómo esperamos que los estudiantes trabajen y eso supone muchas instrucciones y muchas guías de parte del docente también la importancia de como decía entonces antes guiar estructurar secuenciar construir un andamiaje para el aprendizaje como decía antes Luz también esto no basta con subir lo mismo que íbamos a hacer grabar la clase tal cual subirla y luego esperar a la siguiente sesión sino que supone repensar esto en términos de una secuencia de varias tareas diferenciadas en el tiempo y que permitan ir avanzando hacia el logro del objetivo de aprendizaje entender entonces que los momentos de encuentro sincronía son limitados son también limitados en su alcance tanto en términos de tiempo como en las posibilidades que permite y por lo tanto es necesario pensar en muchas tareas fuera de este momento y la importancia como decía antes del acompañamiento en el proceso que tiene que ser muy planificado en el sentido también de no colapsar al docente y por lo tanto de alguna manera indicar claramente cuáles son estos momentos a través de herramientas como foro a través de algunas reuniones por grupo por ejemplo bien asignadas en horario suponen en el fondo una planificación para no terminar dedicados a estos 24 horas del día y también la importancia de la flexibilidad como docente frente a las distintas condiciones de aprendizaje en línea de los estudiantes aquí no solo hay diferencias de acceso sino también hay diferencias de habilidades previas de experiencias previas en esto entonces esto agrega complejidad y agrega diferencias individuales y sociales a la aula que ya teníamos antes y eso es importante de atender de conocer qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes que no se conectan que no pueden acceder a los contenidos que no están participando y entonces requiere un seguimiento y un acompañamiento individual también yo termino acá entonces voy a dejar mi presentación para que Patricia pueda continuar y manejar desde su computador la presentación Muchísimas gracias Marina Patricia ¿Cómo estás? Hola Hola Muy bien muchas gracias Gracias por la invitación bueno los saludo a todos a todas somos 75 así que gracias por la participación recordemos que está el chat ahí a un costado así que está está moviéndose ya porque estamos entrando a camino más concreto a un campo de bueno cómo lo hacemos así que de eso les voy a hablar justamente reforzando en realidad Magdalena ya comentó bastante de de cómo hacerlo carne esto de acá estoy me ven ¿cierto? Sí la PPT ya cómo hacer estas justamente estas adaptaciones concretas para que esta adaptación siguiendo un poco la analogía de luz si bien estamos grabando la obra de teatro no va a estar quizás en el mejor de sus resultados pero lo importante siempre va a ser seguir atendiendo el objetivo de aprendizaje entonces en ese sentido retomando un poco reforzando lo que dijo Magdalena esta primera parte la voy a la voy a avanzar un poco más más rápido el contexto obviamente que cambia de la sala de clases versus a la cuarentena pero también tiene que ver y vuelvo a la idea de luz de saber el escenario emocional no tan solo técnico sino también emocional para redefinir los tiempos y actividades ¿a qué me refiero con emocional? estoy saturada en mi casa porque tengo que atender a mi hijo tenemos muchos estudiantes que desconocemos su vida privada su vida personal y inevitablemente en este escenario se están conjugando más factores que hacen un poco más complejo entonces evaluando el contexto recién ahí vamos a poder redefinir los objetivos para adaptar los tiempos y actividades y como decía también me relé hace un momento identificando los nudos críticos recién entendiendo ese escenario vamos a comenzar a evaluar qué tipo de soporte cuál tipo de plataforma evidentemente que el soporte va a ser el digital pero la herramienta necesariamente va a tener que atender al objetivo y a la habilidad que quiera yo desarrollar en mi curso volver un poco a la idea también que planteaba Magdalena de que las actividades necesariamente van a tener que ser más cortas porque de nuevo estamos conjugando muchos más escenarios y además la tarea corta no entenderla como que es una tarea aislada sino que es parte de una secuencia y que un resultado un producto de una actividad bastante breve va concatenado con algo siguiente que de una u otra manera tiene que dirigirse al objetivo final y tiene que tributar hacia el desarrollo de la habilidad que yo estoy abordando en mi curso y bueno estrategias metodológicas o herramientas disponibles recién lo vamos a a evaluar a revisar cuando ya tengamos definido el propósito final cuando ya de objetivo cuando identifique el tipo de metodología con la que quiero trabajar pues bien entonces me voy al soporte del curso y evalúo si es que es un material audiovisual lo más pertinente o una plataforma de interacción como puede ser un grupo de WhatsApp obviamente con con tiempos y y lineamientos muy claros y siempre sin dejar de lado el trabajo acompañado el profesor sea un satélite que si bien no está constantemente en línea o no va a estar eventualmente todo lo que podría estar en el en el colegio disponible para para los estudiantes si usted va a encontrar estrategias de seguimiento de notificaciones de alerta temprana de cómo resolver una duda antes de que el estudiante se desoriente en esta secuencia que inevitablemente es más autónoma porque el trabajo sincrónico implica necesariamente que el estudiante desarrolle de manera autónoma justamente en su espacio privado en este caso el el que le está entregando y en ese sentido justamente hay que nunca dejar de atender las nuevas interacciones nuevos flujos de interacciones no estamos en un contexto resguardado esto se cruza con nuevos elementos y también admitir que la asistencia participación y acompañación va a tener otro comportamiento bueno lo que les comentaba hace un momento el acompañamiento es vital porque es el profesor en este diseño didáctico quien va monitoreando justamente va orientado al desarrollo de la habilidad y al logro del objetivo o no y justamente pensando en qué quiero lograr aparece el cómo y el cómo va a a definir qué tipo de actividad lo voy a invitar o la voy a invitar al estudiante si es que yo quiero que memorice o que analice o que comprenda conceptos o un marco teórico específico inevitablemente lo voy a invitar a actividades de recordar comprender y de que quizás no lo desafíen en un nivel cognitivo tan activo mientras que si lo invitamos a una actividad que haya que evaluar contrastar identificar su punto de vista y su postura frente al análisis de cierta información lo vamos a hacer trabajar en niveles más desafiantes como lo pueden analizar evaluar y crear lo que nos plantea la taxonomía de Bloom por ejemplo cómo podríamos hacer para evaluar una una secuencia de cómo vamos a pasar a hacer una un breve ejercicio de adaptación de lo que podría ser una clase cómo podría yo evaluar el proceso en el que está participando de manera más autónoma al estudiante de manera formativa con test de preguntas en que voy chequeando si es que el contenido está siendo comprendido de manera de que el el marco conceptual no sea un impedimento para seguir avanzando en la secuencia didática esto también puede ser monitoreado con intercambio de reflexiones y foros no necesito estar constantemente atendiendo una conversación por un whatsapp o mails que eventualmente pueden invadir un poco más el espacio privado sino que un foro es un espacio preparado con reglas de interacción y que se va a atender y se van a resolver las dudas cuando sea pertinente evaluaciones del tipo sumativa decimos hace un momento que se invita a hacer trabajos más breves y en ese sentido también hago un doble clic hago una profundización un poco más acabada de cómo voy monitoreando que esté comprendiendo el marco conceptual de mi curso para que finalmente ellos presenten en un formato de videoconferencia pero de manera muy breve algún caso algún análisis algún punto de vista frente al contenido y es toda esta secuencia todo este itinerario el que me va a permitir justamente evaluar si el estudiante logra los objetivos deseados o no por ejemplo perdón acá a ver cómo nos podríamos situar en una en una adaptación si un profesor nos dice mi clase se basa en una cátedra de 40 minutos con preguntas que fomentan la interacción para el análisis del marco conceptual y finalizan con talleres grupales de 20 minutos el cierre se construye entre todo mediante aporte de conclusiones estamos pensando en un escenario más o menos tradicional de aula o más que tradicional frecuente cómo reestructuro esta dinámica cómo hago que esta cátedra se virtualice y que no se convierta en un encuentro agotador de una videoconferencia o de una clase expositiva a través de plataforma bueno ya lo dijimos el contenido lo tenemos que adaptar claramente y una buena alternativa es realizar a partir de las presentaciones que los profesores ya tenemos en material a un formato de screencast que es una grabación de tu pantalla acompañada por una explicación oral todo esto se conjuga en un video en una cápsula breve en que podemos dejarla a disposición de los estudiantes por determinado tiempo en una plataforma digital Luz nos mencionaba los LMS o diversas plataformas de aprendizaje redes sociales que a veces se vinculan a a casos de encuentro educativo y que además podía complementar con recursos como tutoriales con el análisis crítico de una de una serie con la definición o postura crítica frente a una publicación en la prensa etc y después tener este contenido disponible para los estudiantes asociarle a una traía específica que por ejemplo podía ser dinamizada en un foro en una plataforma este foro necesariamente tendría que ser el insumo para el siguiente paso en una clase que podría ser el evento sincrónico en una plataforma perdón en una bioconferencia ya tenemos que entender que en el contexto presencial la podemos adaptar a un video breve con el contenido esencial con formatos clínicas es bastante amigable y que no de más de 15 minutos y cómo haría entonces para que este taller grupal de 20 minutos que tengo en la sala de clase en que controlo mi grupo monitoreo o recorrido de sala veo si están trabajando cómo lo virtualizo cómo lo llevo al contexto virtual entregando cierto periodo para que los estudiantes realicen la actividad trabajen de manera colaborativa ellos podrían tener un contacto a través de otras herramientas como como el drive como un grupo específicamente para un trabajo etcétera teniendo claridad el resultado y que ese resultado se va a presentar en un encuentro breve de videoconferencia en que la discusión y la búsqueda de las conclusiones más más relevantes van a ser de nuevo el insumo para la siguiente clase para la siguiente actividad y obviamente que considerando que el profesor tiene claridad de toda la secuencia de que en el mejor de los casos nosotros deberíamos tener diseñado al final de esta hora de teatro tenerlo claro y ahí ir orquestando justamente los pasos en que voy trabajando de diferentes habilidades con diferentes soportes para que el estudiante logre el objetivo de aprendizaje deseado aquí bueno quisimos hacer una una ejemplificación bastante breve pero de cómo podía ser esta adaptación que se adapta cualquier tipo de asignatura con tips para que la la experiencia que ya tenemos pensada de manera presencial se pueda llevar al contexto virtual muchas gracias Patricia de nada muchas gracias a las tres muy buenas sus presentaciones el chat estaba acá leyendo y está todo el mundo ahí comentando aportando así que también muchas gracias a los que están participando ahora vamos a abrir el espacio para hacer las preguntas del chat y acá tengo una pregunta abierta y si alguna de las tres quiere responder puede levantar la mano la pregunta es la siguiente una de las principales problemáticas que me han planteado los y las estudiantes es la conectividad ya que muchos y muchas son prepago y solo disponen de gigas para las redes sociales y whatsapp no para plataformas de cada institución educativa entonces la pregunta es cómo hoy día pueden enfrentar ese desafío de lo que es la conectividad la dejo abierto el espacio para la respuesta yo puedo contestar lo que estamos haciendo en la universidad a ver abrimos justamente levantamos un poco el diagnóstico y se entregaron creo que más de 450 notebooks a alumnos que lo solicitaron y no me guardo las cifras pero creo que como 700 alumnos que han recibido apoyo para justamente planes de internet claro de los casi 30.000 alumnos nosotros estamos en general la mayor parte de nuestros alumnos tiene conexión ya sea por wifi o teléfono pero eso es algo que no todas las instituciones pueden hacer pero es una opción un segundo consejo es tratar de usar más las herramientas asíncronas que consumen menos mucho menos digamos gigas y mucho menos datos por eso es importante tener un LMS si los alumnos solo pueden conectarse por alguna red social bueno hacer algún grupo algún google drive o algún algo donde puedan encontrarse o compartir documentos o sea con la virtualidad se pueden hacer muchas cosas hay profesores que han hecho grupos de facebook con los alumnos por ejemplo dado esta limitación un grupo cerrado donde puedes compartir cosas donde puedes conversar o sea google ¿cómo se llama house party? o sea de que se puede se puede aquí uno se pone creativo y pero si para aquellos que tienen poca conexión el ideal es tratar de tener alguna plataforma como google crash rumul donde la mayor parte del aprendizaje ocurre ahí de manera sincrona para ocupar menos datos entonces no subir videos sino que si hay un video ojalá que esté en la web y uno subir el link porque los videos en la web están mucho más comprimidos si un alumno tiene que bajar un video se puede demorar horas si están en un lugar remoto o las ppt subirlas en pdf que ocupan mucho menos peso ojalá las presentaciones no hacerlas como la mía con muchas fotos muy pesadas sino que pensar que muchos alumnos no van a tener conexión suficiente ocupan más los foros o las tareas o sea todas aquellas herramientas que ocupen poca capacidad de internet ese es mi consejo trabajando con médicos de todo Chile donde hemos tenido gente en todo extremo y que no tiene buena conexión ah y lo otro que hacíamos era subíamos todo el curso en formato pdf para que había personas que bajaban del cerro y iban a un pueblo y ahí bueno hoy día ya eso no se puede ni hacer pero con un poquito de conexión podían descargar el curso completo en pdf muchas gracias Luz Magdalena Patricia le gustaría complementar en algo la respuesta o pasamos a la siguiente pasamos a la siguiente genial la siguiente pregunta es un poquito más de metodología ¿ya? y preguntan ¿cómo podemos estimar el tiempo de dedicación del estudiante en la modalidad online para no saturar al estudiante? ¿se animan? a ver comento algo ahí sí yo comento algo ahí que también tiene que ver con algo que en el mismo chat es interesante porque van surgiendo muchas respuestas a las preguntas en el mismo chat ahora recomiendo verlo después porque están saliendo hartos tips hartas ideas está súper bueno eso esto es un estamos todos aprendiendo hay que entender esto que somos una comunidad de aprendizaje que vamos aprendiendo lo que le funciona a uno y a otro que es lo que nos sale difícil y ahí alguien sugería que claro que es importante coordinarnos como docentes en las facultades en que estemos para 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 no sobresaturarlos con nuestros cursos en general hay que pensar en más o menos la dedicación de tiempo que les les queríamos pedir a los a los estudiantes en el en el en el en el en el curso presencial pero prácticamente algunos recomiendan dividir eso por dos o sea el tiempo que le pueden dedicar dado el contexto difícil del hogar es más difícil de manejar y por lo tanto es bueno pensar en 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 alguna manera tratar de dimensionar lo que le debiera tomar a cada estudiante esa tarea según la cantidad de horas que uno tenía contemplada y también coordinarse con los otros profesores para para no sobrecargar o no o no tender a hacer demasiado una misma actividad todos igual entonces es importante esa coordinación como como comunidad docente yo creo también si yo aquí puedo sugerir algo puse en el chat pero la verdad que esta es la pregunta del millón de dólares porque es es complejo nosotros tratamos de por ejemplo estandarizarlo para los cursos de educación continua diciendo ya por ejemplo un MOOC de un curso que tiene 20 videos uno dice ya ¿cuántas horas yo le asigno a este MOOC? 20 videos cortitos de 5 minutos pero que el alumno ve en promedio 2.5 veces además tiene que leer el material ya si yo sumo todo me digo no sé 40 horas o 20 horas ¿ya? me acuerdo que llevé esta consulta a un congreso grande en Estados Unidos sobre el tema y ahí me quedé plop porque me dijeron a ver nosotros el mismo MOOC en alumnos de medicina lo hacen en 8 horas en alumnos de letras toman las 20 horas que estimamos en alumnos extranjeros 40 horas o sea uno puede claro tiene que hacer un diseño teniendo muy claro también quiénes son sus alumnos porque el mismo curso puede tener muy diferente de horas dependiendo de quién es tu público objetivo entonces eso es una consideración importante ¿ya? uno le asigna y lo segundo que como uno empieza a usar otros recursos les da acceso a links a videos a material para leer la clase te tienen que achicar no sé yo recomendaría a un tercio ¿ya? o sea más más chico todavía si usamos otros recursos ¿ya? como dice la pantalla si solo vamos a hacer clases online por lo menos la mitad porque es agotador estar viendo 8 horas de zoom o 4 horas de zoom la concentración no da chao apago mi cámara y me voy y no importa el sistema sigue mediendo pero nosotros tratamos de hacer un tercio sincrónico un tercio material complementario y un tercio que ellos repasen lean hagan sus trabajos o sea para estimar como no sé pues si un curso tenía 60 horas lo divido en 3 y por ejemplo para las clases en versión online se estima que más o menos es un minuto por diapositiva ¿ya? de una diapositiva de no más de 6 frases con 6 letras 6 por 6 ¿ya? o sea diapositivas limpias poca información por diapositiva y pensar que el alumno va a dedicar un minuto en promedio por diapositiva ahora se sabe que vuelven a ver las clases entonces eso también hay que considerarlo ¿ya? porque no entendieron algo y nos vemos eso que se ven más de dos veces las mismas clases entonces como consejo final sobre todo si no tienen la experiencia si no tienen un diseñador instruccional que son los expertos que hacen esto nosotros cuando vamos a crear un curso nos sentamos con el profesor y el diseñador instruccional y vamos armando este puño ya pero esto lo va a tomar más o menos tanto esto y así y en un proceso que vamos iterando y nos demoramos como un mes o sea esto es complejo no es pero como estamos en online de emergencia simplificar hacer menos e ir viendo cómo van los volúmenes si ustedes ven que los alumnos están colapsando quiere decir que están entregando muy poco si están aburridos y quieren conectarse más quiere decir que entonces ensayo y error ese es mi consejo Patricia ¿te gustaría complementar con algo de las respuestas? está bien perfecto voy a pasar a la siguiente ¿cuáles son las mejores plataformas para hacer la clase? hasta ahora estoy usando YouTube ¿hay alguna mejor? ¿cuáles son las plataformas que consumen menos datos? dejo abierta la instancia en general las plataformas consumen pocos datos los que consumen datos son los videos las clases pesadas o sea los recursos que están en la plataforma entrar a la plataforma es como entrar en internet casi en sí requiere consume muy poco datos pero si yo lo cargo con videos pesados con libros con cosas pesadas esa bajada es la que va a consumir datos entonces como consejo como decía subir poco o si suben busquen un video que esté ya en la web en YouTube por ejemplo YouTube comprime los videos entonces uno puede verlo en streaming y no consume tanto pero igual consume ¿ya? por eso si pueden entregar otro material en PDF o o llevarlos a a Word o bueno usar los foros a las tareas o sea aplicar otras herramientas que no consuman tantos datos y no hay no hay una plataforma hay múltiples plataformas depende del grupo depende por ejemplo de las instituciones que ya tienen contratado Google y Gmail tienen Google Classroom de manera gratuita es una muy buena plataforma Moodle es una plataforma barata open source pero requiere un técnico que la baje no es llegar y usar pero por eso en general este es como un tema más para las instituciones ir a la institución y inventar a ver con qué plataforma disponemos y si no se dispone de ninguna hay que usar sistemas gratuitos como Google Classroom o como Meet de Microsoft que yo lo encuentro un poco más engorroso o bueno hasta YouTube lo que pasa es que en YouTube uno no puede subir documentos no puede dejar tareas no puede hacer un foro es más para subir para los videos es más limitado Facebook hacer grupos de Facebook para grupos chicos yo encuentro que salva digamos en esta situación perfecto ¿le gustaría complementar Patricia? ahí justamente de nuevo estamos pensando si es que el soporte juega a mi favor para lo que yo quiero lograr o no si es que el soporte en este caso puede fallar y la conectividad o la plataforma que quiero que supla en mi sala de clase no están 100% aseguradas entonces tengo que repensar la actividad y no necesariamente convocar para un encuentro sincrónico a analizar un video o a desarrollar alguna actividad en que sé que está en riesgo el contacto porque si yo puedo pensar que eso se puede hacer de manera previa entonces lo mejor va a ser justamente que el análisis de ese material audiovisual que puede ser eventualmente muy pesado y que consuma harto ancho de banda se desarrolla antes y en el momento de la clase se enfoca la actividad en otro elemento perfecto muchísimas gracias vamos a ir con otra pregunta que esto también tiene que ver más con la calidad de la enseñanza y voy a juntar dos preguntas que son similares y consiste en lo siguiente ¿cómo podemos asegurar la calidad de la enseñanza y aprendizaje en una clase online? ¿qué herramientas debemos tener en cuenta? y ¿cómo podemos confiar en los procesos de evaluación digital? ¿respondo yo? Sí, aquí hay varios herramientas hoy día que se utilizan para justamente este tema uno es el tema del plagio que en la medida cuando empiezan a enviar tarea existe el riesgo de plagio si uno no tiene ningún recurso comprado o software como Turnitin que es el que más se usa puede googlearlo nosotros muchas veces cuando uno ve que está muy bien escrito que la redacción es sospechosa yo copio y lo subo a google inmediatamente te dice de quién es ¿ya? la gracia de Turnitin u otros sistemas antiplagio es que el alumno tiene que subir primero todas sus tareas a este sistema el sistema hace un barrio gigantesco por todas muchas bases de datos mundiales incluida google y te dice qué porcentaje está de la tarea está plagiado ¿ya? y hasta un cierto porcentaje está ok porque uno en general usa citas pero por cierto sobre cierto porcentaje te va poniendo semáforo ¿no cierto? amarillo rojo si es mucho y ahí uno tiene que revisar la clase otra herramienta es el proctorino los sistemas de autentificación para tomar pruebas en línea ¿ya? nosotros usamos proctorio en algunos diplomados que es una herramienta claro es que es cara porque son como 10 dólares por alumno por test pero si ya esto va a durar más tiempo hay que empezar a pensar en hay otras más baratas pero porque aquí hay una persona al otro lado del mundo que cada vez que tú entras a un test tienes que autentificarte mostrar tu calidad te copa la pantalla entonces no puedes abrir otra cosa no puede pasar nadie por detrás si entra alguien a tu espacio de cámara salta una alarma te están mirando entonces claro es un servicio premium pero que no podemos hacer de manera masiva entonces mi consejo es conversar esto con los alumnos muchas universidades están implementando como un contrato con algunas recomendaciones para evitar el plagio en los foros en las tareas donde también se anuncien cuáles son los castigos porque en el fondo si no hay ninguna consecuencia nosotros hemos tenido que hacerlo a nivel de educación continua explicitar y tienen que cuando se inscriben tienen que aceptar esto entonces después hay un problema y tú ya lo saben el contrato y lo otro es tratar de usar algunas metodologías que por ejemplo como un trabajo individual algo que ponga en práctica y luego rescate la experiencia que son cosas ya mucho más difíciles de plagiar o una creación propia un ensayo o sea tenemos que empezar a usar metodologías donde podamos asegurar un poco más esto también es más carga para el profesor yo lo sé pero hacer a lo mejor menos pero distinto perfecto muchas gracias Luz ¿le gustaría complementar algo a Magdalena y Patricia? si yo suelo reforzar el punto de repensar la forma de evaluar estaba justo escribiendo en el chat donde copiar no sea no importe porque lo que se necesita es elaborar que el estudiante desarrolle ideas propias o labore sobre alguna temática y dejar para la evaluación formativa los exámenes más de respuestas únicas o de alternativas de repaso de contenido entonces es como reconceptualizar un poco la evaluación enfocarse más en evaluación formativa para revisar contenido preciso y en la parte sumativa hacer trabajos más de elaboración propia donde siempre igual hay que chequear plagio en algunos casos y para eso existen software que es bueno mirar cómo funcionan porque también cómo se aplica ese software los criterios con los que se aplica son relevantes y dependen de cada curso cuánto qué porcentaje voy a considerar plagio o no depende de la naturaleza de la tarea entonces es importante usar estos softwares también con criterio del docente muchas gracias Magdalena también invitar a los y las asistentes que pueden continuar haciendo preguntas vamos a dar cabida a dos más aparte de esta que voy a leer ahora y dice lo siguiente es más que nada lo entiendo como un consejo si sería conveniente hacer un grupo de whatsapp con todo el curso y allí enviar los contenidos de la clase y también pregunta qué plataforma se puede usar para reproducir videos en la clase desde la clase en este grupo de whatsapp no entendí la última parte qué archivos o plataformas puede reproducir videos de la clase la primera pregunta yo creo que es un poco peligroso el grupo de whatsapp depende de cuántos alumnos tengan pero si yo soy profesora de 5 cursos y tengo más de 100 alumnos por curso mi whatsapp va a colapsar si yo soy profesora magística y tengo un grupo de 5 alumnos está perfecto pero y también porque el whatsapp es una herramienta más informal entonces los alumnos empiezan a hablar de todo y como que se chacrea un poco yo les recomiendo por ejemplo a los mis alumnos que para ellos ponerse de acuerdo armen grupos de whatsapp por grupo por sus grupos chicos eso funciona súper bien pero tener grupos grandes en whatsapp no lo recomiendo mucho y plataformas para videos está vimeo que es una plataforma que se puede contratar es barato y ahí se puede subir gran cantidad de videos y los videos quedan en streaming entonces ocupan muy poca plataforma facebook también acepta videos instagram videos breves yo creo que facebook tiene un espacio bastante pensando en lo gratuito gratuito adecuado en el sentido que puedes armar grupos puedes subir videos de poco peso youtube no te permite esta como se llama trabajo tan grupal te permite los videos pero eso sugeriría yo bueno y si uno tiene en el ms obviamente en el ms se suben los videos pero estoy pensando en aquellos que no tienen en el ms muchas gracias luz le gustaría complementar a margen sí voy a pedirle a pati que comente también de Edmodo que es un facebook pero más pensado para las relaciones académicas para el trabajo académico que tiene funciones similares a la de facebook pero de alguna manera está pensado un poco más para el trabajo académico pati podrías comentar un poquito de las funciones que tú has estado mirando en detalle sí bueno de hecho efectivamente a ver es tentador ocupar o tratar de aprovechar una herramienta cotidiana porque sabemos que el estudiante va a estar muy atento pero está este riesgo de que justamente como decía luz se echa cree o se mezclen los espacios y se pierda la formalidad y para eso justamente hay ciertos ciertas plataformas que han sido concebidas diseñadas con una interfaz o con una dinámica de interacción más o menos similar a otros tipos de herramientas que son bastante habituales entre los estudiantes y que pueden facilitar porque va a ser un espacio resguardado para alguna actividad pedagógica con una dinámica y una interfaz más o menos similar entonces va a ser más expedita la adherencia y la el saber ocuparla por parte de los estudiantes pero va a estar resguardado para un propósito pedagógico y una justamente es el modo que es bastante antiguo es una plataforma de micro blogging que permite al propósito de cierto contenido interactuar ágilmente con post pero también alojar contenido en carpetas organizadas por temáticas vincular algún google drive en que los estudiantes pueden estar trabajando de manera colaborativa o tener alojados toda la literatura de un curso hay también por ejemplo esto de en el modo el uso del hashtag que te permite monitorear conversaciones que pueden ser justamente el detonador de alguna actividad vamos a desarrollar un hilo de conversación con el hashtag ciudadanía digital ciudadanía digital en tiempos de COVID no sé cualquier cosa que tenga que ver con lo que ustedes quieran situar en su en su sala o perdón en su en su curso y en ese sentido volviendo a la pregunta ¿será bueno ocupar redes sociales o herramientas tan cotidianas como un WhatsApp? yo lo recordaría para temas muy concretos como como justamente la coordinación muy puntual de los estudiantes y un espacio un poco más resguardado para propósitos educativos que también pueden tener interfaces o se pueden integrar con redes sociales o con herramientas más cotidianas mismo modo puedes también vincularlo con tus redes sociales tiene esta dinámica de hashtag etcétera perfecto muchas gracias Patricia vamos con la última pregunta y dice así pregunta si tienen alguna sugerencia para los usuarios que no tienen cierta si existen sugerencias para usuarios y estudiantes que tienen muy poca experiencia digital son personas que están trabajando con microempresarios y microempresarias quizás les va a costar un poquito el uso de la tecnología y quieren ver bien cómo se hacen esos casos yo sugeriría dada mi experiencia que se enfoquen primero en enseñarles a usar la tecnología o sea hacer sesiones nosotros incluso no sé con Caja Los Andes estamos haciendo unas sesiones para enseñarles a los adultos mayores a usar el teléfono digital el teléfono móvil y han sido un éxito entonces porque queríamos empezar a formar a los adultos mayores nosotros trabajamos en una alianza con Caja Los Andes pero no podíamos porque ellos no podían acceder al contenido digital entonces dijimos oh concentremos primero entonces el primer tiempo en breves tips cosas muy simples para irlos formando entonces yo creo que esa es la primera etapa o sea si no los logras subir yo hace 20 años cuando partí con educación online era con puros médicos pero algunos no sabían usar el mouse ahora en ese minuto hacíamos una sesión presencial donde les enseñamos hasta aprender el computador aquí si no puede prender el computador ni teléfono estamos judíos pero esa barrera ya muchos no la tienen entonces concentrarse en y hacer mire una sugerencia es dos train the trainers o sea formación de formadores ver quiénes manejan más la tecnología y que esa persona pueda ser mentora o tutora de tres o cuatro porque si son muchos alumnos uno no puede enseñarles a todos y lo segundo identificar quiénes son liebres y quiénes son tortugas que es una herramienta que ocupábamos muchísimo entonces los que se definen liebres una liebre ayuda a una tortuga y los poníamos en duplas y hacían los trabajos juntos y al final del curso esa persona tenía la tortuga tenía que lograr hacer las cosas sola pero esa era la estrategia que nos sirvió muchísimo y cada uno se identificaba ahora claro si tener dos liebres y 100 tortugas es complejo ahí nosotros contratábamos tutores personas que podían hacer este rol porque el profesor no tiene la capacidad perfecto muchas gracias Luz ¿le gustaría complementar algo Patricio o Matalena? no sobre ese punto pero estoy mirando el chat y hay como una polémica interesante sobre el uso de las redes sociales más informales y frente al comentario de Diego primero de Diego que de alguna manera complementa a Jorge que está haciendo más bien una solicitud más técnica pero lo que Diego nos dice es que efectivamente hay evidencia que muestra que estas herramientas informales funcionan en algunos casos y no necesariamente se chacrean si uno cuida las funciones de privacidad y arma grupos especiales también uno puede plantearse estas reglas del juego en esos grupos yo aquí yo estoy tiendo a estar de acuerdo con Diego en eso creo que efectivamente si uno puede usar otros espacios y más más enfocado está perfecto pero si si ya vienen funcionando los estudiantes con algo y cree el docente que puede manejar esa situación yo creo que eso aquí yo creo que tenemos que confiar más en las en el criterio del docente en en ver qué es lo que siente que le funciona con el tipo de estudiante que tiene y ahí también acoger lo que dice Jorge que si efectivamente tienen estudiantes donde la mayoría no tiene internet en el hogar un gran porcentaje hay que buscar las maneras de poder seguir vinculados y aprendiendo en la medida lo posible bajando expectativas sobre todo eso que habíamos planificado como decíamos para la presencial no vamos a poder hacer exactamente lo mismo ni lograr de la misma manera las cosas pero hay que buscar forma yo yo no soy experta en tema de qué es lo que funciona en términos de peso de videos pero al menos a lo menos hay que ir probando con cosas como hemos dicho más más livianas más cortas pequeñas cápsulas se puede pensar en cápsulas de un minuto con algunas instrucciones algunas indicaciones o algunos contenidos fundamentales y de ahí asociar algunos links para que para que el estudiante se vaya metiendo y cosa de no sobrecargar también la capacidad del teléfono los videos hoy día también las las empresas de teléfono de telefonía y de datos están pidiendo que no compartamos tantos videos porque estamos saturando las redes en el fondo hay que hay que seleccionar bien y efectivamente buscar formas más livianas de transmitir el mensaje y los contenidos y más bien abrir espacios para a partir de esos contenidos generar una interacción interesante y que enriquezca el aprendizaje a través de las redes sí ¿puedo añadir algo? depende mucho aquí de quiénes son los alumnos qué edad tienen qué madurez cuántos son si están en distintas partes del mundo o están porque nosotros trabajamos con cursos que están se editando todo el mundo y tenemos distintas zonas horarias por ejemplo entonces es muy complejo hacer sesiones síncronas y el whatsapp algunos escriben en la noche otros escriben en el día entonces como alguien decía ahí Facebook tiene una herramienta yo encuentro que si no hay un LMS formal tiene una herramienta bastante buena y si usar whatsapp o medios más informales la verdad que claro con adultos con grupos más maduros y sobre todo grupos pequeños puede andar perfecto con grupos grandes o alumnos más inmaduros es más riesgoso pero ensayo y error como dijimos antes estamos todos aprendiendo las reglas de juego son súper hay una las netiquets pueden googlearlas nosotros también las usamos en los foros creamos nuestras propias netiquets pero que son viene de etiquetas e internet netiquets que son como las reglas de juego para trabajar online y cada curso puede poner sus propias reglas pero yo creo que es bueno explicarlas al inicio en cuanto a lenguaje incluso a redacción ortografía a veces se ponen a pelear por los foros o de gente que dice grabato o sea hay que tratar de como este es un nuevo juego poner las nuevas reglas del juego lo más explícitas posible en este como contrato algunos incluso solo hacemos firmar digamos una firma digital pero pero no al menos explicitar ¿ya? mira se espera que usted haga esto en este tiempo que el lenguaje sea así que cuide la ortografía la redacción que lea primero lo que dijeron sus compañeros antes de hacer un aporte porque es una lata cuando uno hace un foro y todo contestan como si fuera una tarea y no se crea diálogo eso es fomísimo y nadie aprende entonces búsquenlo en la web netiquets netiquetas como sugerencias perfecto ahí lo puedes escribir en el chat ¿no es cierto? perfecto ¿les parece responder la última pregunta? sí solamente agregar que para reforzar esta idea que salió durante las exposiciones y ahora en la conversación no centrarnos en la herramienta sino que en la actividad que queremos desarrollar para definir después la herramienta porque si el curso está muy bien encuadrado se conocen ya en el escenario virtual en la sala de clase tienen códigos de comportamiento instalados el soporte digital no tendría que ser un problema y en un curso en que ya hay una cotidianidad de reglas de interacción y de diálogo perfectamente lo podríamos replicar en Whatsapp el tema va a ser es justamente si es que no hemos tenido esta experiencia previa tengo que considerar que hay ciertas herramientas que pueden generar mayor riesgo y Whatsapp en ese sentido porque tiene un riesgo porque habitualmente lo ocupamos para otra cosa las redes sociales también habitualmente lo ocupamos para otra cosa ahora si definimos muy bien el propósito y las reglas de interacción no deberían ser un problema integrarlas en una secuencia didáctica muchas gracias patricia mire esta pregunta es la hace maría paz y quiere saber qué recursos son más adecuados para motivar a los y las alumnas de la generación z porque probablemente con diapositivas se pueden aburrir rápidamente ¿alguien le gustaría responder? yo puedo intentar responder creo que también vamos viendo ideas que salen en el mismo chat a ver también primero decir que es difícil como hablar de una generación con características todos iguales creo que es importante como hemos estado hablando de que no a pesar de que nosotros tenemos estudiantes que han nacido en esta era digital las experiencias que hay detrás las habilidades son distintas pero sí hay cuestiones que son bastante masificadas que tienen que ver con la manera como nuestros estudiantes acceden a se comunican primero y también acceden a información y aprenden también nosotros hemos visto mucho hay mucha investigación sobre el aprendizaje informal que permite internet como todos los niños y adolescentes hoy día para entender cómo hacer algo miran tutoriales creo que tratar de entender esas lógicas la lógica o la manera de construirse un tutorial puede ayudar mucho también a enganchar con algún contenido con alguna capacidad o habilidad que queremos desarrollar mirar también ver cuáles son los contenidos que están mirando la música las películas el cine hay mucha diversidad pero también hay cuestiones que son un poco más generacionales que podemos tratar de entender el mundo de los videojuegos hay varios elementos que tienen que ver con la interactividad con la imagen con el uso de la imagen con la posibilidad de trasladarnos a distintos lugares con una manera de explicar las cosas que como digo creo que mirar un tutorial hecho incluso por ellos mismos puede servir mucho es un lenguaje que sintoniza con los de las generaciones anteriores pero que tiene características nuevas y que es importante mirar cómo y las redes la oportunidad que tenemos los docentes hoy día es que está todo en la red y tenemos acceso a todo eso que se está produciendo y creo que hay harto que aprender ahí para poder establecer este puente para motivar más Perfecto Muchas gracias Magdalena Para ir cerrando me gustaría hacer una instancia en menos de un minuto como va a ser un cierre un comentario que a las expositoras les gustaría dar a los y las espectadores ¿Les parece? Bueno yo solo diría que estamos en un tremendo desafío que se puede que no sabemos a lo que vamos a volver pero seguro vamos a volver a un mundo distinto al que teníamos y esto yo creo que llegó para quedarse no probablemente con la intensidad ahora pero yo creo que no hay que pensar que vamos a volver a todo igual como era antes sino que hay que subirse al carro nomás pero eso puede con paciencia Eso Interesa Luz Yo bueno yo quiero agradecer la instancia súper interesante además los aportes por charlas preguntas y también plantear que estamos todos aquí aprendiendo en esto Yo yo haría un yo tengo un matiz con Luz yo creo que yo esperaría que después de esto podamos tener más claridad sobre en qué nos aporta internet y el mundo virtual y en qué no estamos estamos todos sometidos como yo soy investigo estos temas yo pensaba esto es como el mundo perfecto para mi investigador porque tenemos como un laboratorio estamos todos obligados a subirnos a este carro los que no querían tienen que hacerlo igual porque si no no van a poder hacer clases creo que todos para mí lo más interesante va a ser cuando volvamos y podamos conversar sobre qué aprendimos qué vamos a mantener de lo que hicimos en este periodo qué no qué es lo que nos gusta de volver a encontrarnos en la sala de clases estoy pensando en el mundo de la educación superior y creo que entonces yo los llamo a eso a reflexionar estos días en qué les está aportando internet qué es lo que extrañan de la presencialidad del encuentro en la sala y que ojalá podamos aprender de eso y hacer mejores clases después de esta experiencia forzada en que estamos todos a mí me gustaría complementar con una última idea que es que si bien estamos todos respondiendo y tratando de hacer lo mejor posible creo que es muy bueno apoyarse de los otros y de nuestros colegas generar este tipo de instancias pero también desarrollar la reflexión a nivel de que equipo de trabajo no es algo que yo tenga que enfrentar de manera aislada no estoy sola en esto hay una institución hay lineamientos del equipo directivo hay un eventualmente un proyecto educativo que se está repensando a nivel de universidad de colegio propósitos educativos en la familia a nivel a nivel del núcleo familiar que tenemos que repensar y que justamente son los que se van a tener que refrescar y volver a traer al momento en que volvamos a tener un contacto en el exterior y volvamos a las dinámicas de las que estábamos habituados y decir bueno bajo este escenario que aprendimos y que vamos a entender ahora por el proceso educativo pero enmarcándolo en una reflexión un poco más colectiva no estamos solos aquí pensándolo perfecto muchísimas gracias en lo personal siento que apuntamos en gran parte lo que las personas estaban preguntando y me quedo con de todas las cosas que dijeron en lo personal con dos cosas que para mí son muy importantes nunca perder la conexión con los y las estudiantes creo que es muy importante eso saber bien conocerlo bien y si bien estamos haciendo todo mediante online pero nunca perder esa conexión que nos caracteriza como seres humanos y también que hay un desafío a nivel país porque la desigualdad en recursos que muchas veces puede ser un tropiezo para poder implementar de una manera óptima este aprendizaje en línea les quiero agradecer a las personas que participaron a ustedes tres muchísimas muchísimas gracias los quiero y las quiero invitar para el próximo jueves a esta misma hora vamos a hacer nuestro segundo webinar con la temática de literatura infantil y vamos a entregar herramientas para que puedan seleccionar textos para niños y niñas y también decirles que este material va a estar en la página web de edulab que es www.edulab.cl y cualquier comentario cualquier sugerencia o algún contacto nos pueden escribir a edulab.uc.cl también pedirles un último favor que le vamos a mandar por correo esta presentación y también una breve encuesta de satisfacción que nos va a permitir ir mejorando y también recopilando información que para ustedes puede ser relevante y tomarla para los futuros webinars deseándole que tengan excelentes días y bueno vamos a estar atentos para seguir apoyando y aportando desde nuestra área muchísimas gracias que tengan excelente tarde y nos despedimos nos estamos viendo muchas gracias Luz Patricia Magdalena y a todos y todas que hoy día nos acompañaron nos estamos viendo chao chao chau